Las personas de edad o condición vulnerable necesitan a alguien normalmente más joven que los cuide, pero este trabajo es desgastante y estresante. De manera que es justo preguntar, ¿quién cuida a los cuidadores? Cuidar de otra persona que requiere de atenciones especiales no es una tarea sencilla. En Colombia existen 5,9 millones de personas que brindan cuidados. Sin embargo, pasar largos periodos ayudando a otra persona puede generar problemas físicos y mentales, entre ellos la depresión. Es muy difícil a veces que el cuidador acepte las ayudas que otra persona le ofrece porque siente que no sabe cuidar de la manera que ellos lo hacen. Entonces existen muchas maneras de dejarse ayudar, como en las labores domésticas, en las labores administrativas. Alrededor del 40% de los atendidos tienen tendencia a presentar síntomas depresivos. Es por ello que el autocuidado toma mayor importancia. Realizar actividades fuera del hogar, ejercicio, leer, entre otras, son alternativas para tener una mejor calidad de vida. Es importante que no se sientan nunca maltratados, ni que se sientan culpables, porque en esta bella tarea de ser cuidado no es el momento de ser autoexigentes con nosotros mismos. Brindar atención especial requiere de total disposición para cuidar las necesidades de la otra persona, pero no se debe dejar de lado prestarle atención a la propia salud.